Bien, nosotros continuamos en Buenos Días y que agradecido estamos con el despacho de Bobby García, que nos ha invitado porque queremos platicar acerca de temas que a usted, amiga, amigo que está en casa, le van a interesar. Está con nosotros Bobby García, nuestro abogado, y está con nosotros también Alba Dame, licenciada. ¿Cómo están? Buen día. Pues me da mucho gusto estar aquí. No, a mí me da más gusto porque los temas que vamos a tratar a partir de hoy le van a interesar mucho a usted porque su vida, su salud podría estar en peligro. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la malla transvaginal. ¿Le dice algo a usted estas palabras? Pues nuestro experto nos va a platicar. Bobby, ¿qué está sucediendo con este tema? Porque sé que hay problema ahí. Pues, Juan Carlos, comenzamos esta campaña como ya tenemos como unos cinco meses, pero pues aquí estamos en el show tuyo y pues es algo importante informar al público sobre todos los problemas de estos productos médicos y también estas medicinas que nos hacen mal. Y la malla transvaginal es un tema, un producto en que vamos a ver una generación de mujeres que van a morir y ni van a saber por qué. Todos creemos que todos los productos que salen que son médicos y las medicinas que son buenas. Y es como todo. Hay un porciento de esos productos y esas medicinas que no son buenas y son malas y te dañan. Y aquí en los Estados Unidos tienes remedio legal en que te merece por el daño que te hace un producto médico o una medicina mala. Si usted es una mujer que ha pasado por la menopausia, que ha tenido varios partos, que le hicieron la esterectomía, que es muy común, inconsistencia urinaria también, y le aplicaron la malla transvaginal, usted puede estar en este peligro, ¿cierto o falso? Exactamente. Lo que pasa cuando tienes esas condiciones y lo que pasa es un doctor pues te opera y lo que ponen es como una maca, pero es de la malla transvaginal. Y es un material que es de lo mismo en que cuando vas a la pesca ves ese material. La problema es que ese material lo que hace causa erosión en los tejidos y también en los órganos del cuerpo de una persona. Pero yo quisiera también que nos platicaras, Alba, de otras cuestiones secundarias a todo lo que ya nos platica Bobby que podemos resolver de una manera legal. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el problema que se está viendo de esta malla es que está afectando a las mujeres internamente y no saben el problema que les va a ocasionar al corto y a largo tiempo de tener esto internamente. ¿Por qué? Porque les está pudriendo. No hay otra forma más fácil de explicar lo que les está deshaciendo por dentro y van a tener muchos problemas. Las infecciones frecuentes, inflamaciones, cólicos, hay muchas mujeres que les van a desangrar poquito. Lo que está sucediendo es que este producto ya sobrepasó la pared, la pared de la vagina. Entonces ya sobrepasó eso y esa es la sangre que van a estar empezando a ver. Aparte de eso, el más fácil de identificar es que las mujeres no van a poder tener relaciones con su pareja. Y es una forma más fácil de decir, ¿sabes qué? Esto me está sucediendo a mí y no puedo cumplirle porque sí, van a ser unos dolores muy fuertes. Sí, van a necesitar no nada más una, sino múltiples cirugías entre más tiempo tengan este producto en su cuerpo. Muy bien, pues Alba, te queremos agradecer mucho tus comentarios de viva voz. Bobby, agradecido como siempre. Y bueno, esto también es a manera de servicio social porque usted si está sufriendo esto, pues pare de hacerlo. En pantalla está toda la información para que usted se comunique y empiece a tratar este tema que le puede resolver mucho, sobre todo la salud. Aquí en el programa le vamos a mantener informado de todas aquellas circunstancias que pueden afectar su salud y su bolsillo. Le queremos agradecer a Bobby García, nuestro abogado, y a sus oficinas aquí en Edimburgo por toda esta plática y esta expresión. Muchas gracias Bobby, gracias Alba. Gracias. Continuamos con más.